Música Le damos la oportunidad a jóvenes de la provincia de Ñuble de comunas lejanas como el Carmen, San Carlos, Bulnes que tienen muy poco acceso a la cultura, en general estoy hablando de dar la posibilidad, cierto, y abrir una ventana y un camino que ellos puedan participar de este tipo de actividades y también mostrarles que la ilustración, como se muestra acá se puede vivir de ella, cierto, es una manera de ganarse la vida de trabajar, y también, por qué no, estudiar el tema de la ilustración de manera profesional y en serio Vivimos en una época muy afortunada, antaño cuando uno quería empezar a trabajar en este tipo de cosas y quería abrirse paso extranjero uno tenía que contactar a un agente, hoy por hoy uno se salta al intermediario y habla directamente de tú a tú con la persona a la cual vas a proveer servicios y esto crea una ascensión muy rica, ya no somos los artistas en el fin del mundo o la gente que intenta hacer, como se llama esto, progreso o hacer trabajo para afuera sino que dentro esto nos permite plantearnos como otra empresa que se plantea hacia otra empresa y en ese sentido, falta poco creernos el cuento ahora varios chiquillos mostraron sus cosas y realmente hay trabajos muy muy buenos que solamente necesitan creerse el cuento y pasar a compartirlo con el resto de la gente Llamé a las personas y alenté a las personas a buscar su trazo ese trazo es que está en equilibrio ahora, también dije que el trazo era vibración toda vibración, de todo campo vibratorio, y esto la física lo puede corroborar es, tiende al equilibrio ahora, eso llevado a la experiencia humana, el equilibrio es paz si uno traza, si uno se dedica a dibujar uno va encontrando su propio equilibrio, su propia paz fue cuando entré a diseño donde comencé a tomarle más peso a lo que era la ilustración a ver referentes, ya compañeros que se dedicaban a eso y agresados y ahí surgió Miguel, ya yo quiero ser igual que ellos quiero estar, no sé, en conocimiento de los ilustradores que están emergiendo del trabajo que ellos están haciendo y como que en esa área fui siguiendo y claro, me fui experimentando más y me enfoqué en algo que era yo quiero dedicarme quizás a la ilustración más enfocada a niños o para cuentos eso es como lo que yo quiero hacer más a futuro es verdad, aquí en la charla se puede ver como un resumen en realidad, se cuentan como las ganas pero para llegar a eso, claro que hay que ser súper perseverante los primeros años son bien como para abajo en realidad años de aprendizaje, de aprender a conocerse uno también cómo se maneja con los tiempos cómo se maneja con los tiempos afuera que es distinto cómo se nos manejamos nosotros acá entonces claro, es como, disculpa decir, la comparación pero una vez me acuerdo que se lo escucha a Zamorano una frase que dijo que a los clubes de Berria no llegan siempre los mejores jugadores sino que llegan los más porfiados nomás por los que se han levantado más veces eso en todo orden de cosas para los dibujantes, para nosotros se cumple aún más tenemos que competir, imagínate, con un millón de dibujantes que hay afuera, que a lo mejor son más talentosos no sé si más o menos talentosos que nosotros pero tienen la oportunidad de mismo entonces a nosotros tenemos que ponerle aún más El expositor ahí le dio la herramienta y las armas para poder perfeccionar lo que ella sentía, lo que quería hacer entonces el diseño gráfico tiene una amplia variedad de asignaturas que le permite al alumno ser integral en cuanto a realizar la ilustración de manera profesional color, forma, construcción y también animación